A lo largo de estos tiempos, no solamente nos hemos abocado a ese análisis de lo que fue una primera etapa, sino que también hemos continuado con las conversaciones con diferentes sectores de la sociedad, sector empresarial, sector cooperativo, sector sindical, asociaciones solidaristas, asociaciones de desarrollo y por supuesto que hemos avanzado en las conversaciones con dirigentes a diferentes niveles de otros partidos políticos. Vamos a ser gobierno que represente a la familia costavicense y en ese sentido es importante recoger muchos de los puntos de vista de otros partidos políticos, como en efecto los pudieron exponer durante la campaña.